Revelan el tiempo que estará de baja Eduardo Salvio con Pumas. Pumas sufrió una de las bajas más sensibles que pudo tener en el clausura 2023, luego de que Eduardo Toto Salvio se lesionó y será baja del equipo por alrededor de cuatro semanas. Informó el equipo en el reporte médico previo al partido frente a Tijuana en el Estadio Caliente. El Toto Salvio no hizo el viaje a Tijuana pese a que sí había entrenado el jueves en la cantera, donde se le vio haciendo los ejercicios al ritmo de sus compañeros. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico oficial, el argentino presentó una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y por esta razón ya no viajó a la frontera y además tendrá un mes para recuperarse. Se trata de una de las bajas más sensibles por el aporte que ofrece Salvio a la ofensiva de Pumas. El argentino ya tiene un gol, pero además es el jugador que aporta fútbol para generar opciones de gol. El otro lesionado es el capitán Nicolás Freire, quien desde el juego frente a León en la jornada 3 había salido en el segundo tiempo debido a una molestia en la pierna izquierda. Esta semana se le hicieron estudios médicos y se determinó que padece una lesión en el aductor izquierdo y estará afuera 15 días. Sin ambos jugadores, Pumas empató 0-0 ante Xolos de Tijuana en su visita al estadio caliente. Se trata de ausencias importantes por el nivel de fútbol que aportan ambos futbolistas al conjunto que dirige Rafael Puente del Río.